Somos Ciudadanos Unidos porque en las marchas de a poco nos fuimos viendo y nos fuimos comunicando por WhatsApp y poco a poco nos fuimos armando de grupo. ¡Son todos los delincuentes! ¡Soy uno que sirve! Y dijimos, somos todos ciudadanos. Estamos pidiendo permiso en nuestra casa. Permiso, esta es nuestra casa. Permiso, esta es nuestra casa. ¿Dónde está mi casa? ¡No, porque no nos pueden hacer nada! ¿Es posible que allá, a dos cuadras, no haya un policía porque hay 400 policías acá? ¿Tanto miedo tiene el gobernador? ¿Y la ministra de Salud dónde está? El punto más importante es la seguridad. No hay seguridad en ningún lugar. Todo ciudadano ha sido víctima de algún delito. Desde un simple celular, una cartera, un palo, una bala, una apuñalada. El gobierno todo es sordo, mudo y ciego. Porque ya todo lo expresamos de todas formas. ¿Qué querrán? Esa es una pregunta. ¿Qué querrán? Ahora, cuando yo veo este despliegue de seguridad, yo digo que están aterrados. Y si estás aterrado es porque no estás haciendo bien las cosas y te das cuenta. Es vergonzoso. No podés dejar una provincia desprovista de seguridad por 100 ciudadanos que somos mujeres, abuelas, madres. No es una vergüenza. No es una vergüenza.